¡Guau! 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 ¿Decías algo, chupetito rosa? ¿Sabes por qué este chupetito es rosa? No. Porque mi mamá estaba esperando un mariquita. ¡Dale, dale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tenemos la ley de nuestra parte. Ahora tu ley está en el fondo del río. Te ofrezco diez libras. Treinta. Cincuenta. No puedo darte más. Claro que puedes. ¡Vamos! ¿Cómo está? ¡Qué músculos! ¡Eres un atleta! ¡Probamos otra vez! Corta ya, Slim, tengo hambre ¿Qué te pasa, hombre? ¡Fíjame! ¡Quietas las manos, eh! ¡Suscríbete! Lo voy a hacer en Bangkok. ¿Sabes dónde está? ¡Claro que lo sé! ¡Sujétale bien! ¡Qué músculos! ¡Porque lo sé! ¡Suscríbete! Es fabuloso Estarás incómodo en esa posición No, no, estoy comodísimo, gracias Adiós, Estela Adiós Sentaos Vayamos al grano Ah, sí Esto es el grano ¿Qué es? Dinero Señor Ormón, hemos encontrado estos sobres bajo nuestros platos Debe tratarse de un error Esto es caviar Caviar del Volga Un poco de mantequilla Un pellizco de sal Dos pellizcos de pimienta Y... 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 Champán Delicie ¿Cómo se dice en París? ¿Sabéis qué parece? Parece caca de cabra enana ¿Entonces aceptáis? No O pensaréis que vais a salir de aquí como habéis venido, ¿verdad? Claro que sí Sí La comida exquisita No tanto Perdón, señor, pero no se puede entrar sin corbata, lo siento Es la norma Muy bien Ya la tengo Aparta Pero señor, francamente... ¡Sirecio! Esto le dará escalofríos, mal Por favor, el director Un dúziño ¡Baj, señor! ¡Baj! 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 Remedimoslo. No podéis hacer esto, soy vuestro adorado. No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! Hacía falta tanto. Allá voy yo. Señoría. Adelante, sin miedo. Eh, tú también. Y ahora a bañarse. ¿Cómo? ¿Nosotros también? Sí. Yo no sé nadar. Aprenda, aprenda. ¡Venga! Esto no acaba aquí. No, no. Termina justamente aquí. No, no.